¿Qué es la empresa Mercedes? Fue mal lo que sacaron a la provincia más por el país, esto, lo otro, la vergüenza, etc. Pero no importa, yo siempre digo que la vida es una rueda que gira y va agilada, van las oportunidades. Los canales de televisión, todo, todo, ahí está la respuesta de la sociedad, el correntino no come vidrio. Yo estoy a favor de libertad, estoy en contra de la ley de medios, la defendí a tu jefa de la ley. Gracias. 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 Gracias.